Gracias, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto acompañarlos, listos ya con toda la información meteorológica. Vamos a ver qué esperamos. En la imagen de satélite continuamos con el cielo totalmente despejado, soleado. Esperamos que así se mantenga durante esta jornada y prácticamente ya durante el fin de semana. Inclusive va a subir mucho el termómetro en algunos puntos de la República. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Mientras tanto, hablemos de la Ciudad de México, 28 grados centígrados, completamente soleado y algo brumoso nuevamente. Mañana continúa fría, esperando que se mantenga así para los siguientes días. Mínimas de 9 grados, alcanzando máximas de 27 grados centígrados, con cielo soleado también y algo de bruma durante las tardes. Viernes, sábado y domingo se va a mantener esta tendencia para Monterrey y su área metropolitana. Mucho calor el día de hoy, hasta 33 grados, cielo medio nublado y también algo brumoso durante esta tarde. Para los siguientes días sube más el termómetro, mínimas de 19 y 20 grados. Viernes, sábado y domingo se mantiene el termómetro entre los 34 y hasta 37 grados. Por supuesto, también con mucho cuidado porque está seco el ambiente y esto produce incendios. 31 grados centígrados para Guadalajara, completamente soleado, esperando los siguientes días. También se mantenga muy estable. Mínimas de 12 y máximas en los 30 grados, también con cielo soleado para viernes, sábado y domingo. Ahora vamos a echarle un vistazo cómo se mantiene hacia la parte del centro y las playas del Pacífico. Al menos en Querétaro, Tlaxcala y Oaxaca se mantienen las temperaturas entre los 28 y hasta 33 grados en el caso de Oaxaca. Huatulco, Acapulco, Siguatanejo alrededor de los 32, 33 grados. Para Morelia, 28 grados, cielo soleado, despejado. Mientras tanto en Manzanillo también se mantienen con 30 grados, 32 para el área de León, completamente soleado. Se mantiene así para viernes y sábado. No hay cambio significativo, muy estable la temperatura y también las condiciones de cielo. Mientras tanto en Puebla, 28 grados, completamente soleado. También la mañana se mantiene fría, esperando para viernes y sábado la misma tendencia. Mínimas de 7 y 6 grados y máximas alrededor de los 27 y 28 grados. 24 para Toluca, soleado, medio nublado también. Una mañana muy fría, pero ya una tarde templada. Lo mismo para viernes y sábado. No hay cambio significativo. Se mantiene el cielo soleado y esa tendencia en las temperaturas. Para Apachuca, 25 grados, también con cielo completamente soleado. Soleado para viernes y sábado, mínimas de 7 y 6 grados. Y las máximas en los 26 grados centígrados. Echemos un vistazo rápidamente hacia Nuevo Vallarta, esperando 28 grados, completamente soleado. Los siguientes días mínimas de 18 y 17 grados. Las máximas alrededor de los 28 y 27 grados, con cielo también de soleado totalmente despejado. Veamos ahora hacia el occidente y parte del noroeste. Se mantiene en Culiacán, los Mochis, Mazatlán, en los 35 a 28 grados. Cielo soleado despejado. Despejado también para el resto del noroeste. En Hermosillo, en Ciudad Obregón, La Paz, Los Cabos, Mexicali. Se mantiene de esa manera. Tijuana con 15 grados, nublado variable y la posibilidad de lluvia el día de hoy no se descarta. Se mantiene para el próximo viernes, mínima de 9 y 16, la máxima nublado variable y lluvia. El sábado ya con cielo soleado, mínima de 8 y máxima de tan solo 16 grados. Para Ciudad Juárez, 28 grados despejado y el factor viento presente de manera fuerte. Viernes y sábado, mínimas de 7 y 8 grados y máximas alrededor de los 25 a 26 grados. 34 grados para Torreón, totalmente soleado. Soleado para viernes y sábado. También se mantienen las mínimas en 17 y las máximas en los 34 a 33 grados centígrados. Para Chihuahua, 31 grados, completamente soleado. Esperando para viernes y sábado, mínimas de 9 y máximas de 31 grados centígrados. No hay cambio significativo. Veamos rápidamente hacia el noreste mexicano. Cielo soleado y despejado para buena parte del noreste. Las temperaturas oscilando desde los 30 hasta los 35 grados. Igualmente hacia el área de Piedra Negra, Sacuña, en Saltillo, 33 grados. Hacia el altiplano, entre los 29 y hasta 30 grados, con cielo completamente soleado. En el sureste mexicano, mientras tanto, también de medio nublado a soleado. Y las temperaturas se mantienen las máximas entre los 32 y hasta 35 grados. Es el pronóstico del tiempo que tenga usted. Una estupenda tarde.